Cuando leas esta carta Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós mi amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Cuando leas esta carta Yo ya estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas Alucinarán mi camino Yo lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós mi amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Amor, adiós mi bien